Hola amigos, hoy vengo a hablarles de El Último Viaje del Demeter, película que como su título indica, trata sobre la fatídica travesía final de un barco que zarpó de Rumania a Londres llevando carga misteriosa, y si por alguna razón el nombre de la embarcación titular no les suena, no han leído sinopsis, visto avances ni nada por el estilo, y asumiendo que les interese mantener el suspenso de una película de horror bastante decente, cuya premisa podría sintetizarse en La Cosa del Otro Mundo en alta mar y dirigida por el director de la autopsia de Jane Doe, entonces vale la pena que se aproximen así como están, y de paso le adelantan unos 4 minutos, puesto que su introducción, si bien no entra en detalles del cómo, sí les espoilereará en qué termina, por lo que si quieren evitarlo, además de advertirles, tampoco puedo hacer nada aparte de sugerir que quiten el video de ser este su caso, ya si siguen aquí bajo su propio riesgo, no creo que haga daño decir que todo el meollo del Demeter pertenece a la bitácora mencionada por ahí del séptimo capítulo de la novela de Drácula de Bram Stoker, y por ende, si están familiarizados con la misma, ya sabrán de antemano cómo concluye esta nueva reinterpretación de los Studios Universal, quienes en este punto ya han abandonado sus intentos fallidos de establecer un universo cinematográfico con los monstruos de su catálogo, ofreciendo en su lugar y con relativa indiferencia, trabajos autoconclusivos y aislados más interesantes, cuya falla primordial suele estar en el título spoilerero, siendo el ejemplo más reciente de esta práctica el Hombre Invisible de Livy Cuanel, y la cual no sería tan grave si la presencia del personaje titular de la historia no supusiera un misterio que ocupa como la mitad del tiempo de metraje de la misma, como si esperaran que después de la revelación tardía uno dijera, o no, es el Hombre Invisible, ahora sí que no lo vi venir, jaja, qué divertido soy, pero esto lo menciono no solo por ocurrir también en el último viaje del Demeter, sino porque aquí es un poco más desconcertante en el sentido de que si bien se podría argumentar que su título original mantiene algo de ambigüedad para quien no haya leído la novela, el resto del material previamente citado como ejemplo ni siquiera lo intenta, y eso sin mencionar el perezoso nombre que la película recibe en algunos países de habla hispana, en los que de plano les valió tres hectáreas de verga, bautizándola como Drácula, mar de sangre. Les digo que así no se puede mantener la reseña sin al caso de las películas libres spoilers, lo que es una lástima porque a pesar de su empeño por acabar con su propio suspenso, el último viaje del Demeter no está nada mal, su atmósfera macabra es sólida, su producción es destacable, su reparto es bastante bueno, el diseño de Drácula, ahora más reminiscente de la versión no autorizada de Nosferatu, es efectivo, y la moraleja, por decirlo así, es inesperadamente motivadora, en especial tratándose de un relato donde todos sus personajes tienen lo contrario escudo de la trama, eh, condenación por canon. Como sea, mi punto es que si son entusiastas del género y nada de lo que dije les supone un inconveniente, vale la pena que le echen un vistazo a la película, independientemente de lo que decidan hacer, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Chau!